Hola amigos, bienvenidos a Muy Simple Tarot Y este es el pronóstico en el amor para la mujer Tauro, soltera, del 15 al 30 de noviembre de 2016 Mujer Tauro, si que vas a tener unos días bastantes moviditos, estos que van del 15 al 30 de noviembre Y ahora vas a ver por qué Empecemos El loco invertido Primero mujer Tauro, aparece un hombre en tu vida un tanto inestable, impulsivo, con falta de escrúpulos, una persona un tanto insegura Rey de espadas, es un hombre mayor de 35 años, pelo negro, castaño oscuro, de tez oscura, de géminis, libra o acuario La justicia invertida Mujer Tauro De Tauro, Virgo o Capricornio La templanza invertida Conflictos, 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 hostilidad, que te generan gran ansiedad y preocupación, incluso a riesgo de caer en adicciones o intentos de dañarse a uno mismo Caballeros de copa Acá se trataría de un hombre menor de 35 años También, otro más, el tercero, aparece en tres hombres Rubio de tez clara, de cáncer, escorpio o piscis Dos de copas invertida Mujer Tauro De 15 al 30 de noviembre Este es el panorama que pinta A ponerse las pilas, mujer Tauro Por consultas personales envíenme un correo personal a muysimpletarot arroba gmail.com O por facebook, muysimpletarot Suerte, nos estamos viendo